Estimados participantes, les habla el profesor Velarde y les doy nuevamente la bienvenida. En esta oportunidad les hablaré acerca de los módulos y en particular del módulo 1. Como parte de la asignatura tenemos cuatro módulos programados. El primer módulo y al que me voy a referir en esta oportunidad es el relacionado a la negociación. En particular, la negociación como método alternativo de solución de conflictos. Nuestro módulo desarrollará las características de la negociación, la importancia de la inteligencia emocional, entre otros aspectos. Este módulo estará acompañado con material de lectura, las clases que estarán colgadas en la plataforma virtual, el foro debate y evidentemente los aspectos complementarios. Por favor, no se olviden de escribirme si tienen alguna duda y por supuesto no se olviden de la lectura. Muchas gracias y espero verlos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!